Bueno, y por supuesto, esto de la muerte de la reina, no paraba de ser el comentario, pero en un sentido un poco distinto a lo que estaba pasando con ciertos medios televisivos y con la derecha argentina. La derecha argentina está tan obtusa, tan servil, que la única manera de calmar su odio es el amor a la reina de Inglaterra. Qué contradicción, ¿no? La derecha mediática argentina está tan corrompida en sus valores, que como acabamos de escuchar, Mirta Legrán los corre por izquierda y les recuerda a Malvinas. La derecha encontró además, con la muerte de la reina, el pretexto para dejar de lado la conmoción latente del intento de magnicidio y poder hablar de otra cosa, salir de ese tema que los perturba, ahora que ya hasta se cansaron de hablar del supuesto atentado. La derecha argentina encuentra, con la reina, la chance de volver a su tilinguería manual, a su pavera transversal, mi abuela usaba esa palabra, qué pavera que tiene tal, hablaba de lo pavo que era, ¿eh? Vuelve la derecha a su cipayismo brutal. Salió un verso. Sí. ¿Qué tal? ¿Eh? Me salió. Tilinguería de manual, pavera transversal, cipayismo brutal. La derecha argentina ofrece, hoy, tapas el negro de Clarín. Estamos de luto, Clarín. Mañeto está de luto. Debe tener la plata, una parte de la plata en Londres, andás a ver. Está de luto por el suceso, Clarín, TN. Hay tuites consolados de Lilita. Lilita está en un día tremendo, Carrión. Hay uno de Laura Alonso, escrito en inglés, para que allá sepan que acá somos cultos y preparados, y podemos decirle, eh, how are you? Hay el tuit de Macri, por supuesto. Esa derecha argentina que ahora tiene a Carlos, Carlitos, Carlos II, que juntaba plata de Bin Laden. Bin Laden, sí, él era amigo de Bin Laden, o cómo quieren decirle, Bin Laden. Bin Laden, claro. Con su cara de Carlos, el tipo le juntaba la cabeza a Bin Laden, nada menos, eh. Con su violencia de género, que parece que no importa demasiado ahora, eh, un poco grande ya, por otra parte, para jugar de rey. Porque todo es un juego lo de ellos. Lo visten de rey, vienen cuatro o cinco tipos, uno le pone los zapatos, el otro las medias, el otro una capa, el otro la banda, eh, le, le, lo maquillan, seguro que lo maquillan. Le ponen el mismo polvo que usaba la reina, y el tipo sale, y se sienta en un trono rojo, y los pavotes de acá dicen, qué bárbaro. Mirá la reina de Inglaterra, no, el rey de Inglaterra, porque la reina se les murió, pobre. Pero, es la derecha argentina, nada menos, eh. Una derecha que hubiera querido que no les tiraran aceite. El aceite siempre fue algo dramático para ellos. Le tiraron aceite a los ingleses, y recibieron a los españoles, chambones, dicen ellos. Porque les gustaba más, tiene otra fineza, la realeza inglesa, para la tilinga derecha de la Argentina. Siempre prefirieron la corona inglesa a la española. Derecha argentina, que por otra parte son hinchas de las Malvinas inglesas. Lo ha dicho todo el mundo. Desde, cómo se llama la gran pensadora, eh, que decía... Beatriz Arlo. Beatriz Arlo, desde Beatriz Arlo en adelante. Embromaban con las Malvinas, que se parecen al sur de Escocia, por otra parte. Una de las expresiones más tremendas. Bullrich, Bullrich le quería dar a las Malvinas. Las Malvinas se las quería dar, y chau, para traer a las Pfizer. Se acuerdan. Era todo un negocio. Bueno, como dice el comunicado de los veteranos de Malvinas, CECIM, La Plata, no se puede soportar fácilmente el tratamiento edulcorado de la reina, que contrasta con los rostros de las madres de los soldados muertos durante la guerra. Y suscribo a este momento de radio que nos regalaste, Víctor Hugo, en cada palabra, y permitime sumar vergüenza ajena. La vergüenza que genera hoy la tapa del diario La Nación. Vergüenza como argentino, vergüenza como ciudadano, vergüenza como periodista. Toda la portada, con el rostro de Isabel II, y el color rojo de fondo, un bordó, parece, en su impresión. Cuando uno lo ve en la web, es bien rojo, y este homenaje a la reina. Ya hiciste vos mención de Clarín. Bueno, vamos a estar hablando de cipayismo, ¿no? Víctor Hugo, que gobierna gran parte de la Argentina. Se escapó lo de Mirta Legrán, era interesante, como les dijo, no me olvido de que en la guerra de Malvinas, ella estaba reinando. Mirta Legrán corrió por izquierda a no sé qué canal de los cipayos. ¿Algún recuerdo particular de algún look, algo que le haya gustado? Sí, siempre con su boca, así le hice su cartelita, y su sombrero, ¿no? Su famoso sombrero. Claro. Pero no me puedo olvidar que la guerra de Malvinas, ella estuvo reinando, ¿no? Claro. No lo puedo olvidar. Después de estas palabras, van a escuchar a la gente de TN, mostrándose muy compungidos por la muerte de la reina de Inglaterra, y criticando a la presidencia de la Argentina por no sacar un comunicado, lo querían lo antes posible. Era necesario que el gobierno argentino saliera corriendo a poner un comunicado. Estaban adelantándose, porque efectivamente después hubo un comunicado de Cancillería. Lo que corresponde. Estas cosas se respetan. Lo que no puede hacerse es esa entrega, sobre todo del país. Después van a escuchar a Bullrich, diciendo, ¿por qué no le damos Malvinas a cambio de la Pfizer? Es decir, ¿por qué no nos dejamos de escorobar con Malvinas? Sería la expresión. Y después la van a escuchar a Mirta Legrán. Mire usted, cómo son las cosas hoy día en la Argentina. ¿A dónde ha llegado la derecha? Mirta los corre por izquierda. Dice, bueno, pero yo no me olvido de lo que pasó en Malvinas. Mirta Legrán les dice, un poco en línea con el comunicado, también del CECIM. Estuvimos hablando con Hugo Robert hace un rato del CECIM. Pero TN no solamente entrega su cipacismo, el propio, el de Mañeto y sus inmensas fortunas depositadas en varios lugares. Capaz que tiene la gente de Clarín algo en Londres, de lo mucho que se roba. Sería coherente, porque no hay país más pirata en el mundo que Inglaterra. No lo hay. Nadie robó tanto al resto de la humanidad como Inglaterra. Y aquí hay que estar compungidos, hay que estar llorando. Pero no me importa tanto eso como la entrega del propio país. Porque no nos olvidemos que TN, el grupo Clarín, es seguido por muchísima gente, millones de personas. En consecuencia, lo que están haciendo es promover, incitar al dolor argentino por la muerte de la reina de Inglaterra. Que ya es una tontería, una tilinguería insoportable desde siempre. Aquí se televisan los matrimonios de ellos con toda la pompa. Se lo muestra como el gran acontecimiento, y esto es entregar el imaginario colectivo, ponerlo a los pies de los intereses de Inglaterra. Macri, en la primera de sus gestiones, cuando se encontró en Davos, con el primer ministro inglés, poco menos que le dijo, tranquilo con lo de Malvinas. Nosotros lo que queremos es hacer negocios. Pero TN es un medio de comunicación, Clarín es un medio de comunicación, un medio al que le paga mucho dinero el gobierno argentino. Espero que por esta crítica de Clarín, TN, a la demora de la presidencia en ofrecer un comunicado de pena por la muerte de la reina, mañana o pasado, o el lunes, no le den más plata otra vez a Clarín o a TN. Porque a cada infamia, Alberto Fernández, el presidente y el gobierno en general, lo premian de inmediato. Mándenle cien millones de pesos más, porque tampoco son dos o tres millones, siempre son cien, doscientos, trescientos. Para que cometan estas barrabasadas, para que entreguen al país, para que colaboren culturalmente, que esto es lo que duele, con la entrega que a esos les sirve, porque esos son internacionalistas. Cantan la internacional con la letra al revés. La cantan de atrás para adelante. Porque son internacionalistas de los bancos, de los bonos, del mundo financiero, son de Economist, son J.P. Morgan, son lo que sea internacional, porque su patria es el gran negocio. Y de esa patria, sí, la reina puede ser una cacique, una cacica. Pero no de los argentinos como tales, me parece. No de cualquier latinoamericano que se precie, pero de manera particular y especial, esta parte del mundo, que le debe a Malvinas un poco de tributo, pero que le debe también a la vuelta de obligado, otra de las batallas. De qué valió cada una de esas peleas, de qué valió tirarle aceite, el famoso aceite, en el comienzo del siglo XIX. De nada, esta gente culturalmente entrega al país atado de pies y manos. Desprecia a Malvinas, desprecia a los muertos de Malvinas, se olvida de ellos. Como Bullrich que decía, ¿por qué no damos Malvinas y Chao y nos dejamos de embromar con eso por las Pfizer? Una cosa por el estilo. Es tristísimo el comportamiento. Uno pone la televisión y se encuentra con la reina, su muerte, su ataúd, la familia que la rodeaba, Carlos que se va a poner la corona, y toda la historia de la reina. Aparece algún colega famoso, demostrando que la reina siempre demostró una gran cercanía con la gente, y un patriotismo fenomenal. Eh, sí, puede ser. Pero ese patriotismo determinó que fuera la reina del país que asesinó a cientos de argentinos en el Belgrano, porque no fue muerte en guerra simplemente. Fue el asesinato en masa de argentinos que estaban en el Belgrano, fuera de la zona de exclusión, como en la cara un periodista mucho más serio, una periodista mucho más valiente que todo el cipayismo que hay acá, le decía a Thatcher, habían salido de la zona de exclusión. En medio de todo esto, de verdad queda mucha vergüenza. A veces uno dice vergüenza ajena, pero no, es una vergüenza ya más amplia. Es una vergüenza real, la que provoca el grupo Clarín, TN, y todo su entreguismo, que por supuesto, tiene precio, porque todo es en favor de un mundo económico que a ellos les va muy pero muy bien, les viene como anillo al dedo, como el anillo de la reina al dedo. Hay que dar esa noticia, ¿no? Hay que dar esa noticia, ¿no? Hay que dar esa noticia. Es muy fuerte. E incluso, con el correr de las horas, sentíamos en la cobertura, en la cobertura internacional, como la conmoción, a pesar de ser una noticia esperada y trabajada en lo previo, seguía generando mucho impacto. Sí, claro, estábamos viendo las repercusiones de todos los presidentes del planeta, incluso la Argentina, emitió un comunicado, desde Mick Jagger hasta Paul McCartney, Elton John, todos ellos tienen una historia con la reina Isabel. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. La isla Malvinas se la pudimos haber dado. ¿Algún recuerdo particular de algún look? ¿Algo que le haya gustado? Sí, siempre con su focacil, y su carterita. Y su sombrero, ¿no? Su famoso sombrero. Claro. Pero no me puedo olvidar que la guerra de Malvinas ella estuvo atraenando, ¿no? Claro. No lo puedo olvidar. Porque no contamos con Lourdes Suazo. Todo esto como antesala de la presentación del periodismo a la manera de Fernando Borrón. Ya estuvimos hablando mucho acerca de lo que generó el fallecimiento de la reina de Inglaterra aquí en la Argentina. Lo que generó cierta dirigencia política, lo que generó en un sector de los medios. La verdad es que uno no puede determinar qué tipo de angustia o si debe generar la angustia o no a un otro la muerte de una persona X. Pero, particularmente, la reina de Inglaterra genera, sin duda, todo un posicionamiento político. Y ver cómo un sector del poder político de la Argentina y de los medios quieren instalar una lógica de angustia internacional por la muerte de la reina, por lo menos nos convoca a una reflexión. Lo primero que quiero decir y pidiendo perdón de antemano por la expresión es que la noticia, el hecho de que haya fallecido la reina Isabel con todo respeto a Príncipe Carlos y todo lo que siguen después, no me importa nada, pero nada. Es más, me gustaría discutir el criterio de noticia, sobre todo de noticia en la Argentina. Bien, habiendo visto las condolencias, el dolor generado aquí en la Argentina, uno se pregunta ¿hasta cuándo el cipayismo va a formar parte de nuestra estructura de pensamiento como sociedad? Y uno dice, bueno, ¿qué es el cipayismo? Al fin y al cabo el cipayismo no es otra cosa que privilegiar los intereses de los más poderosos, sobre todo esos poderes extranjeros, por encima de lo local, lo nacional, lo propio. Y la pregunta que uno debe hacerse, creo al menos, es ¿por qué se privilegia? ¿por qué se pone en valor lo que está afuera, lo que creemos superior y queremos instalarlo como modelo aquí? Hay muchos que ese cipayismo lo ejercen porque están convencidos que es una forma de ser mejores ante el resto de los comunes. Están convencidos que llorar por la reina los hace más parecido a la reina. ¿Qué sé yo? Huelen sus perfumes, pisan sus alfombras, toman en sus tazas de té y quizás hasta sueñan con ser servidos. Estamos golpeados y conmovidos por la reina. Mirá qué tan cerca estamos de su entorno. Al fin y al cabo, vuelve en el cipayismo la lógica del pertenecer. Pertenecer de alguna manera, compartiendo las lágrimas y la angustia de un mundo en el cual no soy parte ni nunca seré parte. Pero de alguna manera soy para el otro aquello con lo que me manifiesto que estoy cercano, aunque sea desde el dolor por la pérdida. En ese andar hay una porción de la sociedad que esto lo consume, ¿no? Porque el cipayismo también es una especie de soy y me siento aquello de lo cual deseo ser, pero no soy. Ahora, para esto tenés que estar bastante vacío, ¿eh? y la palabra identidad tiene que darte muy lejos. Insisto, sobre esto se educa, ¿eh? Nosotros tenemos culturalmente una gran porción de la sociedad que es cipaya y que siempre quieren ser aquello que el poder dominante les ha configurado que es el camino a recorrer. Ser aquello que no se es, pero que sin embargo con el hecho de expresar que lo soy parece que me siento así. Ahora, vamos a suponer que siempre se quiere ser lo que no sos. Entonces se admira ese mundo. Ahora, ser aquello que no sos pero que además te hizo mal es diez veces peor. Es diez veces peor. Qué tristeza, qué vergüenza. Poner en tapa la imagen homenajeando a una mujer que fue fundamental en el crimen de guerra que significaron 650 compatriotas muertos en Malvinas. La verdad que es indignante. Al fin y al cabo el cipallismo es un deseo de poder. Hay una canción de Aute, hermosa, que tiene un fragmento que dice Miralos como reptiles al acecho de la presa negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre locos porque los deslumbre su parásita ambición. Brevemente queremos saludar a Hugo Robert excombatiente y presidente del centro de excombatientes de las Islas Malvinas. Hugo Robert, buen día. Hola, Víctor Hugo, un gusto, como siempre. Para nosotros, para nosotros. ¿Qué ha pensado en estas horas tan extrañas a partir de la muerte de la reina de Inglaterra? Un poco está la síntesis en el comunicado que ustedes emitieron, por supuesto. Bueno, evidentemente ha servido como disparador porque se hace mucho hincapié a veces en el tratamiento de los medios, que sí, claro que es preocupante el tratamiento que algunos medios le han dado al tema, pero mucho más preocupante, me parece, es el tratamiento que le han dado algunas figuras del orden nacional en unos tweets o comunicados que es rendir pleitesía a quien en definitiva es la cara que encarna al imperio británico que no sólo es la pompa, la gala y las luces y la seda que nos quiere vender la embajada británica, sino que es quienes empuñaron las armas que terminaron con la vida de nuestros compañeros y que hoy, al día de hoy, ha presentado la usurpación de nuestro territorio marítimo en cerca de un millón y medio de kilómetros cuadrados. Nada menos. Por eso, hacemos más hincapié en el tratamiento que le dan a algunos dirigentes nacionales. Doy un nombre, Alejandro Finocchiaro trata el fallecimiento de su majestad, la reina, yo no lo puedo creer, sinceramente, es algo que me sobrepasa. Su majestad, dice, su majestad, dignidad y interés en el ejercicio de su función, la colocan en la historia grande de un país donde no han faltado destacadas figuras. Esto dice Alejandro Finocchiaro, ¿no? Qué cosa. Sí, sí, sí. Es como barriar la bandera. Es una cosa... Ustedes hablan del tratamiento de Hugo Corado. Sin fallismo me excede. Sin fallismo potenciado. Hugo Robert, queremos saludar a los combatientes de Malvinas porque en el fondo nos parece que es un poco, no sé si insultante, pero me parece un despropósito que todo el periodismo se pueda volcar como ayer en una especie de cadena nacional a congojar a la Argentina por la muerte de la reina argentina que no la puede mirar con el respeto que merece cualquier muerte, la puede mirar con el sentido político que tiene la reina de un país pirata, ladrón, que se ha robado a las Malvinas, que no las devuelve, que no quiere hablar, que mató a argentinos, que asesinó a argentinos porque ya no solamente... No, que hace crecer la usurpación todos los días. Claro, absolutamente. Hugo, como siempre, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el contacto y bueno, siempre a disposición. Hugo Robert, excombatiente y presidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, CECIM, de La Plata.